Afro Mac Es Cacayara quien nadie para Desde el norte a del sur Y del sur para el norte te las prepara Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante La generación de oro, la generación diamante Cosechando los frutos que sembró el gigante Que nadie se equivoque, no somos igual que antes Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante La generación de oro, la generación diamante Cosechando los frutos que sembró el gigante Que nadie se equivoque Los gringos como placa por toda la esférica Ahora quieren que Colombia sea el Israel de América La situación extensa, histérica y polémica Aún así no podrán con Latinoamérica Así vamos de frente, generando alianzas Con hermanos países de quien somos esperanza Aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza Es nuestro momento, vamos en punta de lanza Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante La generación de oro, la generación diamante Cosechando los frutos que sembró el gigante Que nadie se equivoque, no somos igual que antes Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante La generación de oro, la generación diamante Cosechando los frutos que sembró el gigante Que nadie se equivoque Bájate del trono, mister presidente Que eres la vergüenza de los afrodescendientes Aquí estamos nosotros organizando a la gente Un pueblo convertido en todo un continente Y salgan, salgan, salgan de sus casas Pero con militancia, unancia a la masa Vamos compañeros, compañeras, ¿qué les pasa? Y es por nuestros hijos, nuestra sangre, nuestra raza El compromiso se basa en llegar al barrio Esta lucha no descansa, un día del calendario Y en estos momentos como revolucionarios Todos son indispensables, todos somos necesarios Somos un árbol grande con profundas raíces Un árbol tan gigante que da sombra a otros países El imperio amenaza porque ante sus narices Nos hemos multiplicado y no dejamos que nos dicen Somos un árbol grande con profundas raíces Un árbol tan gigante que da sombra a otros países El imperio amenaza porque ante sus narices Nos hemos multiplicado y no dejamos que nos dicen Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante La generación de oro, la generación diamante Cosechando los frutos que sembró el gigante Que nadie se equivoque, no somos igual que antes Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante La generación de oro, la generación diamante Cosechando los frutos que sembró el gigante Que nadie se equivoque La lucha sigue aquí con Bolívar y Sandino Con Sucre, Martí, Guevara, Camilo Zamora, Zapatama y Santa Sabino Mujeres, obreros, estudiantes, campesinos Con Allende, Gaitán y las Malvinas de Argentinos Chávez con el Alba y la Celac para los latinos Con iraquíes y libios, sirios, palestinos Contra el mismo enemigo, el imperio asesino Que nadie se equivoque Que nadie se equivoque Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante La generación de oro, la generación diamante Cosechando los frutos que sembró el gigante Que nadie se equivoque, no somos igual que antes Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante La generación de oro, la generación diamante Cosechando los frutos que sembró el gigante Que nadie se equivoque No somos, no somos igual que antes Que nadie se equivoque Igual que antes No somos, no somos igual que antes Que nadie se equivoque Igual que antes No somos, no somos igual que antes Que nadie se equivoque Que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque Hoy tenemos la patria más viva que nunca.